Muy buenas tardes amigos, les saluda nuevamente el ingeniero Pedro Salas Mori desde el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú en su señal RTV CIP Perú PE y que les emitimos con la finalidad de mostrar lo que nosotros, los peruanos en general en distintas profesiones estamos haciendo por el desarrollo de nuestro país a fin de que siga engrandeciendo nuestra cultura, nuestro aspecto educativo, nuestro aspecto profesional hoy día tengo un grato placer de presentar a una gran profesional de la poesía y la escritura gran amiga, Marta Morán que hoy día nos va a explicar y rememorar toda su trayectoria que ya va a cumplir 15 años y que verdaderamente ha hecho una gran patria con su actividad literaria de alta calidad Marta, un gusto tenerte Muchas gracias ingeniero Pedro Salas por esta invitación que me hace y me honra estar en el Colegio de Ingenieros que dicho sea de paso, también son miembros del Gorrión de la Paz Así es, yo tuve la oportunidad y el gran orgullo de haber sido condecorado con el Gorrión de la Paz y eso siempre lo tengo en mi corazón porque fue verdaderamente un detalle de que nosotros los peruanos nos reconocemos por nuestras actividades Martita, cuéntanos un poco el origen de tu brillante trayectoria artística Bueno, yo empecé hace 15 años exactamente escribiendo para Egipto posteriormente escribí para China, Estados Unidos, Rusia, Grecia, Indonesia, Marruecos, Japón y recientemente para Emiratos Árabes acabo de entregar mi trabajo cultural al señor embajador que tuvo a bien solicitar mis oficios de escritora, de poeta lo cual me llena de orgullo y me hace sentir feliz de que sea valorado nuestro talento peruano Dime, ¿la naturaleza de esos trabajos que has hecho para esos países son de tipo literario, de poesía? Es prosa y poesía, es sobre todo analizar la estructura de la nación el aporte que ellos tienen y transformar todo eso el conocimiento, ese bagaje, mi análisis que yo veo desde mi punto de vista poético y es lo que yo le entrego a ellos Ya, o sea, como una revisión histórica de lo que ellos han sido y lo que son y que trasciende en estos momentos seguro a lo que esos países han desarrollado no solamente aspectos tecnológicos, industriales, sino también culturales Culturales y el secreto de su desarrollo ¿Dónde está? ¿Cómo ellos motivan a su población? ¿Cómo es que han creado una isla donde no había? ¿Cómo es que han podido hacer el rascacielo más grande del mundo en Duay? y todo súper lujoso, donde aberga hoteles de todo ¿no? de distracción y tiene millones de turistas al año y le deja una renta fabulosa a Emiratos Árabes ¿no? y tiene su propia línea aérea si en la década del 70 ellos tenían, por decirte, 10 hospitales ahora tienen más de 2.000 si no tenían nada de universidades y ahora sí tienen sus universidades, 81 universidades entonces, Emiratos Árabes es un país de retos ganados ¿no? y eso demuestra que cuando uno tiene el propósito de servir a una nación de hacer algo por tu país, no puedes hacer ¿no? como tristemente ocurre en nuestra patria que apenas hay universidades para 30 millones de estudiantes correcto, pero volvamos a tu tema esencial que es la poesía, la literatura y en esos conceptos, ¿cómo tú has logrado verdaderamente trascender en distintos escenarios ¿no? con tu producción tan sensible, tan apasionada de lo que has presentado bueno, fueron poemas muy cándidos muy del alma poemas directos al corazón y entonces yo tuve el privilegio de ser convocada por estos países para escribir y en aquella época mis hijas eran pequeñas tenían 6 años 11 años y la verdad que yo no tenía el atrevimiento de poderme ir a otro país a presentar mis libros pero mis libros se fueron a través de la cancillería peruana a todas nuestras embajadas acreditadas en el exterior y ya mi libro, mis obras eran conocidas la cancillería se aborrotaba de invitaciones de felicitaciones para mí invitaciones para viajar pero como te repito yo era incapaz de dejar a mis niñas pequeñas y a mi madre anciana por irme a presentar un libro entonces no tenía ese coraje ahora ya mis hijas son señoritas están en la universidad están en una edad que pueden valerse por sí mismas y me pueden ayudar con la madre entonces ahora yo sí viajo me he ido a Egipto recientemente a Marruecos, a México, a El Salvador a Argentina acabo de llegar de Buenos Aires donde fui reconocida por Mercosur me entregó un diploma de reconocimiento a nuestra labor de Corrión de la Paz la Cámara de Diputados también ha tenido bien otorgarme una distinción y así en Egipto también me han dado la medalla de bienvenida un reconocimiento a la labor que vengo desarrollando a nivel intelectual como poeta, escritor y Corrión de la Paz que hermoso ese desarrollo que nos acaba de hacer y que nos enorgullece como peruanos de tener a alguien como tú que va mostrando nuestra alta calidad que yo también siempre manifiesto de que nosotros tenemos culturas ancestrales desde las pre-incas, incas con alto valor artístico de ingeniería de distintos temas que nos debería enorgullecer y dar como garantía de lo que somos los peruanos grandes creadores grandes inventores grandes artistas sigue por favor ilustrándonos en este tema de tu poesía que es a veces poco conocido en nuestros ambientes sí, porque bueno, acá en Perú yo me pasé más de 10 años escribiendo para el exterior y después he empezado a viajar a recorrer el mundo y ahora vengo a Perú estoy apenas dos, una semana y nuevamente cojo valijas y tengo que viajar porque Dios es bendito y quiere que el Corrión de la Paz lleve el mensaje que es de una conducta humana que la gente sea capaz de mostrar esa conducta humana que tiene que todos tenemos pero que poco nos atrevemos a mostrar porque quizás tenemos miedo que nos hieran o que nos tomen de tonto pero que es muy valiosa y muy rica cuando se enluce ¿cómo se dice algunas expresiones tuyas del Corrión de la Paz en esos trabajos o esas escrituras que has hecho? a ver, a ver el Corrión de la Paz la medalla simboliza a la a ver le explico acá a los televidentes que no saben que es el Corrión el Corrión de la Paz es una medalla que lleva en el centro el Corrióncito el Corrióncito simboliza a la persona que viaja por el mundo en el pico lleva una pluma con la cual escribirá los buenos actos que realiza a lo largo de su vida la bordean siete laureles que simbolizan los siete días de la semana en la parte posterior de la medalla dice en mérito a tus altas cualidades humanas o sea que la persona que la posee es porque en algún momento dejó ver esa cualidad humana que impactó al mundo y le dimos al Corrión de la Paz como el premio Nobel en Medicina Mario Gopechi que la tiene la tiene el presidente de Bolivia Evo Morales Alma y la tiene más de 40 diplomáticos de los cinco continentes y yo estoy muy contenta de promover esta semillita de la paz de la cultura del amor al prójimo de la amistad esa amistad que ahora parece que ya casi no hay ¿no? pero no venga la esperanza hay gente que se porta bien no sé yo creo que los menos son los malos en el Perú los buenos son los que estamos siempre entusiasmados en fortalecer el cimiento de nuestro país para que nuestros hijos y nuestros nietos verdaderamente tengan el orgullo de lo que nosotros estamos fortaleciendo en ese concepto dime Martita ¿cómo se expresaría a ver disculpa que te lo insista alguna expresión de tu obra de El Gorrión de la Paz en alguna poesía en alguna literatura ah El Gorrión de la Paz claro yo tengo muchos poemas para la amistad ¿no? a ver dice no en la profundidad del mar nacen las perlas de la ilusión en el borde del cielo nuestro sueño de cristal y llega el umbral de la vida nuestra cálida amistad amistad de terciopelo cálidas sonrisas y tristezas compartidas el vuelo multicolor del destino nos separa pero su aliar delineará de su historia fraternal allá en el corazón del cielo feliz día amigos todos los días de la amistad que bueno ves que lindo nos ha hecho este hacer una reflexión de la amistad que es un lazo que yo lo llamo hasta fraternal ¿no? porque es un elemento que nace del corazón y se expresa ya en parte física pero lo que tú haces es unos aspectos de tu sensibilidad que sigues procurando darnos con mucho orgullo para los peruanos ¿no? y a propósito del tema ingeniero Pedro yo quiero invitar a todos los televidentes que están en sintonía del programa voy a celebrar los 15 años de carrera literaria poética voy a ofrecer un recital como Dios manda con mi traje largo de seda con fondo musical habrá una cena donde vendrán principales personajes del corriente de la paz del exterior también el que se encuentra en el Perú van a venir muchos diplomáticos van a venir gente de México bueno va a ser una sorpresa estoy organizando este recital cena y premiación el corriente de la paz y triunfo empresarial también hay un ministro que va a recibir sorpresa tienen que ir a la recepción les voy a dar el celular donde ustedes se pueden comunicar y hacer la reserva de la cena es 993300925 repito 993300925 o pueden inscribir al correo de elborriondelapaz arroba home mail punto com y mandar allí a cuántas personas quiere ir nombre y apellido le vamos a dar el número de cuenta para que deposite manda el voucher y le mandamos la invitación para que pueda asistir el día 14 8 de la noche a la cena de gala de los 15 años de Marta Mora correcto esto se va a desarrollar en el recinto en Bacoto acá en la cuadra 5 de avenida 2 de mayo en San Isidro es un restaurante que acaban de inaugurar es muy acogedor privado lindo donde va a ser una ligue enorme llenado de flores de magia de poesía y va a ser una noche inolvidable para todos excelente Martita y dime podrías regalarnos otra poesía disculpa mi alentrevimiento pero me gustaría escucharte así con esa expresión que has hecho hace un instante si me gustaría en fondo musical pero bueno un buen poeta tiene que decirlo a capela o con música sin música pero vamos con el espejo de tus ojos me gusta mirar en el espejo de tus ojos vestir mi alma con el candor de tu mirada cabalgar ardientemente con las yemas de misterios tu cuerpo divino pradera de Dios escalar con suaves besos los alpes de tus cejas susurrar los amo amigos míos ¿eh? que lindo nos estás emocionando románticamente y eso es un bonito detalle ¿no? porque Lima por ejemplo siempre ha tenido una tradición muy poética muy cultural muy artística y entonces eso es lo que tenemos que mantener en nuestro país ¿no? la sensibilidad artística ¿qué otra actividad tienes en cuanto al aspecto literario Martita? bueno tengo un proyecto lanzar la revista ahora de fin de año del gobierno de la paz con todas las actividades que hemos tenido a lo largo de estos dos meses porque la última edición fue en agosto estamos preparando un súper especial en la edición de diciembre ¿no? que esta revista llega a nivel internacional porque por valija diplomática se va a todos los países que ustedes no se imaginan porque incluso esta revista se encuentra en la biblioteca de Alejandría en el Cayo, Egipto y bueno y están orgullosas puedo decir que mis libros están traducidos también en ruso y están en la biblioteca al lado de lo de César Vallejo en las bibliotecas de Rusia también o sea yo me siento una poeta bendecida gracias al Señor por ese talento que me ha dado y estar en vida gozando de algo que me gusta hacer y todo aquel que tiene un sueño no lo dejes persíguelo persíguelo y lo vas a encontrar ¿eh? eso es dime esta revista internacional tiene todo un conjunto de temáticas muy interesantes muy variadas ¿no? sí que eso es lo importante de tu revista ¿no? sí o sea que nosotros lo que hacemos como tenemos tanto capital humano gente tan valiosa con talento que ellos generosamente contribuyen mandan su artículo y también tenemos gorriones que auspician la revista porque bueno es un esfuerzo de todos en conjunto ¿no? y lanzamos la revista y ahí está servicio de la comunidad y mucha gente y mucha gente me dice Martita mira mi revista se la llevaron por favor envíame más que por acá y es lindo porque me he dado el gusto también de viajar con ellas y repartirlas en Brasil en México en otros países y la gente la tiene muy bien conservada porque bueno me esfuerzo por hacer algo lindo que la gente no quiere tirarlo sino conservar sí vamos a comprometerte a que nos envíes también a nosotros los ingenieros que somos también artistas de las actividades constructivas de nuestro país y que en forma poética a veces desarrollamos nuestras actividades por todo el Perú así es el ingeniero constructor de sus propios sueños e ingenios eso pero bueno así es ¿no? y la revista además tiene pues un carácter de información internacional ¿no? sí de aspectos internacionales que acontece a nivel mundial que recogemos nos mandan cables de todas partes y las notas más resaltantes las plasmamos en nuestra revista ¿no? entonces estamos a conocer un poco de lo que ocurre afuera y de lo que ocurre adentro y un poco de matiz poético para no bueno para decir un poco el alma también ¿no? no sí Martita con ese ánimo porque yo estoy seguro que todos los televidentes que nos están viendo estarán muy entusiasmados escuchar así una artista que nos transmite así en cada expresión una poesía de su vida ¿no? ¿cómo podíamos hacer una continuación de ese? ay a mí algo que me encantó sobre un libro que acaba de publicar el viceministro de Emiratos Árabes él tiene una metáfora que dice ¿no? que uno debe ser como el agua que fluye por el río si encuentras una roca en tu camino gira a la izquierda o a la derecha mas no te detengas sigue sigue y avanza lograrás tus metas muy bien claro perfecto exacto no hay que ir al choque que eso a veces es lo que nos pasa en nuestro país lo que tenemos que es ir buscando los caminos de la paz los caminos de la cordialidad y los caminos de la peruanidad porque todos los que estamos en esta gran casa que se llama Perú somos familias si y lo que necesitamos es apoyarnos entre peruanos y rescatar esas personas que pueden ser valiosas para la reconstrucción de nuestra nación y una lástima que caigan tantas autoridades en la corrección que la verdad que nos ha dejado perplejos a muchos peruanos que teníamos fe y confianza en algunos de ellos y bueno hagamos votos porque esto ya no se vea más en nuestra patria y nacen nuevos líderes con convicción de servicio a nuestra nación si Marta yo estoy convencido de que la mayoría de los peruanos estamos en ese camino de la buena conducta de las buenas relaciones y eso nos garantiza que este es un pequeño bache como se dice en el algo aeronáutico un pequeño bache y luego la nave peruana sigue elevándose sobre todo esas turbulencias y con tu participación tan artística tan brillante eso lo tenemos garantizado porque es un cumplimiento fundamental en la vida de un país tener así personas y profesionales como tú que hacen de la transmisión cultural todo un arte ¿no? sí para mí es hermoso llegar a otros países por ejemplo en Buenos Aires Argentina conocer a muchos líderes gente muy notable que también tiene allá y que también estemos compartiendo intercambios culturales personales profesionales empresariales entonces me da una alegría enorme tener ese encuentro de tú a tú como merecemos todos ¿eh? de tú a tú tú puedes pero no también podemos sí claro Matita estamos verdaderamente muy complacidos que hoy día estés en el canal del Colegio de Ingenieros transmitiendo ese mensaje tan profundo tuyo y que estoy seguro están nuestros televidentes no solamente ingenieros sino de toda parte del mundo entusiasmados con tus expresiones que motivan verdaderamente a una reflexión y aún también decir si podemos seguir en un buen camino claro que sí y nos vamos a Rusia el próximo año una delegación de empresarios que estoy conformando vamos a ir a Rusia y de paso miren el full claro pero hacen negocios también así que las personas interesadas desde ya se pueden contactar conmigo a elborriondelapaz arroba jolmei.com o me llama al celular 993300925 y también comparte conmigo la cena de los 15 años así es Martinta muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros y siempre estás en tu casa que es la casa del ingeniero bye gracias conmigo conmigo Gracias por ver el video.